Te quiero, baby, te quiero, desde quien es conocido yo vivo tan feliz Ay, como que quiero en este instante abrazarte, vivir canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalables, es que tú me enamoraste Es que tú eres el locero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción, existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Si tu inspiración existiría, esta fue mi vida Te quiero, baby, de nuevo, desde quien es conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero Ay, nena, tú sabes cuánto te quiero Gracias, nada, todo Gracias, nada, todo